Bueno, tengo una buena noticia, soy el último. Mi nombre es Ignacio Talavera, pero gracias a Miguel voy a ser recordado como el que supo atrapar el muñeco. Desde el año 2011, que vengo trabajando en lo que es aplicaciones móviles, la idea un poco de esta charla es contarles en qué andamos y qué hemos venido haciendo. Perfecto. Hay dos razones por las cuales una persona se puede sentir así en el día de hoy. La primera es ser paraguayo, la segunda es haber perdido la conexión Wi-Fi, ¿no? No tener batería. O sea, en el día de hoy el mejor amigo del hombre dejó de ser el perro y ahora es el cargador inalámbrico. Entonces, esto no lo digo yo, lo venía diciendo Gartner hace muchos años. Esto es una tendencia de que el smartphone está siendo el dispositivo más usado ampliamente en el mundo. Esto es una tendencia hasta el 2012, estos son datos más reales. del 2013 a la fecha, y una persona que mucho antes que Steve Jobs y que creó la plataforma de Apple y que sabía que había una oportunidad en el uso de plataformas móviles, es este señor, Daddy Yankee. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Daddy Yankee? Daddy Yankee es un innovador porque él entendió enseguida de que podía utilizar la plataforma móvil en su beneficio. Si ve en sus conciertos, ¿qué hace? Le pide a los públicos que prendan sus celulares y los mueva diciendo limpia, parabrisa, etcétera, y otras frases. Es un innovador, hay que saber interpretarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que al día de hoy no solo pasa eso, sino que lo que está pasando en el celular es más importante de lo que está pasando en la vida real, aunque sea lo mismo. Entonces, con esa frase quiero quedarme para entender de la importancia de esta plataforma. Bueno, un poco les voy a contar de esto, ¿no? ¿Qué es un app? Un app, yo lo voy a definir en esta charla, lo que convive, lo que ejecuta adentro de un dispositivo móvil. Básicamente es a través de lo cual la mayoría de la gente interactúa. Esto es una parada de Omnibus. Si ustedes la ven de más cerca y tienen la suerte de que no hayan carteles de tarot y ese tipo de cosas, van a ver un código QR, que es esto, que si lo llegan además a tener un lector de código QR, les muestra los horarios que pasan de los Omnibus, o sea, los horarios teóricos de los Omnibus en esa parada. Esto se lanzó en el 2012, se llamaba ¿Qué hora pasa? Está disponible, quédense, no vayan a la parada de leerlo ahora, tranquilos. En el año 2013, en función a esa experiencia, se hizo el CDM, que es el captor de datos móviles. Básicamente es una aplicación interna para funcionarios que en su trabajo necesitan hacer un recorrido y relevar elementos, el estado del contenedor, el estado de un árbol, etc. Bueno, se hizo una aplicación genérica que corre un dispositivo móvil con tecnología web mobile. En el 2014, lanzamos la aplicación Cómo Ir Móvil, la aplicación Cómo Ir Web es un éxito, autobombo. En el 2014 publicamos esto y básicamente es la aplicación Cómo Ir de un lugar a otro y está disponible para Apple, para Android y para web mobile. O sea, todo esto lo que vinimos haciendo fue con tecnología abierta y con tecnología web mobile y HTML5. ¿Qué significa esto? Que yo programo una sola vez el código y puedo generar para todas las plataformas. Otra opción hubiera sido generar una aplicación nativa para cada una de las plataformas. Y bueno, spoileando un poco lo que se viene en el Cómo Ir y utilizando la plataforma que mencionó Miguel anteriormente, vamos a poder tener los ómnios en tiempo real en el Cómo Ir. Esto es verdad, es un 582. No es que vaya para atrás, sino que es un GIF. Y básicamente la arquitectura de todas estas aplicaciones es una aplicación mobile que se conecta a través de servicios REST en una plataforma abierta. Bueno, con la creación del nuevo departamento entendió de que es importante crear un equipo que se especializara en estos temas, porque todas las otras cosas que yo mostré anteriormente fueron iniciativas individuales que no estaban centralizadas. Y bueno, a partir de marzo de este año empezamos a trabajar. No los quiero nombrar porque después me dicen, ay, no me nombres, no sé qué. Y tenemos nuestro primer producto que es la aplicación de la intendencia. ¿Qué significa? Que no es una aplicación sola, sino que es una aplicación de aplicaciones. A mí me gusta llamarla Mamushcaps, porque es una cosa dentro de la otra. Lo quería compartir. Y tenemos la suerte de que está publicada en los dos Playstores, en tanto el de Apple y en el de Android. Lo pueden bajar. No la bajen. Esperen la charla, ya sé. Están emocionados. Bueno, y nuestro primer piloto es una aplicación de reclamos de LSTM. ¿Qué significa esto? Yo puedo subir a un Omnius y reclamar cualquier cosa que suceda adentro de un Omnius. El Omnius en mal estado, Petit Nati alto, etc. Entonces estas son unas pantallas que muestran simplemente que está disponible y ustedes pueden reclamar, sacar una foto del boleto, mandar. Y esta información a través de los servicios abiertos que Mónica presentó van directamente al sur. Esto vendría a ser un poco de futurología. ¿Cuál sería la idea de la aplicación de aplicaciones? Ahí vemos una agenda cultural, ahí vemos el registro de usuarios. Algo interesante que vamos a hacer es, estamos trabajando en lo que es un registro de usuarios ciudadano, utilizando la plataforma de AGESIC para que el usuario se tenga que registrar una vez sola. Y a través de eso, a través del push notification, podemos notificar a todos los ciudadanos de cosas relacionadas con la intendencia. Creo que me sobra tiempo, pero como viene el config break, prefiero ser más cortito. Para terminar, básicamente lo que hay que entender es que en la plataforma móvil es una dimensión más de todo, digamos, en la convivencia de los ciudadanos. La intendencia, el organismo gubernamental no es solo el edificio, no es solo el territorio. La idea es poder llegar a los ciudadanos en la palma de la mano del ciudadano. Creo que fue recortito, así que ya se pueden ir. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.